¡Hey que pasa chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo del EFC24 Y antes que nada quedaros en este vídeo porque hay un sorteo de un mes del grupo VIP de tradeo Para que alguien que esté viendo este vídeo acceda al grupo VIP durante un mes totalmente gratis Feliz Día de Reyes chavales y consigáis muchas monedas quien gane el sorteo Tenemos aquí la nueva EVO, el sorteo lo daré durante el vídeo así que quedaros a ver el vídeo entero La nueva EVO de rematador que se puede completar dos veces Estamos viendo que esta EVO está bastante chetada, eso sí, vale 100.000 monedas Nos sube aquí 3 en ritmo, 6 en tiro, 5 en pase, 4 en regate, 3 en físico Nos añade Trivela Plus Ahora máximo 86 de media, máximo 92 en ritmo, 90 en pase, 88 de finalización No puede jugar DMC y posición sí o sí extremo derecho Playtime Plus 0 Y estos son los niveles, gana 2 partidos, gana 5 partidos, marca 5 goles, gana 5 goles, juega 3 partidos Y el último nivel son 3 niveles, juega 5 partidos, marca 4 goles y gana 3 partidos Y chavales, esta es la carta que te recomendarías porque es Rodrigo Y vamos a pasar a ver cuáles son mis 20 mejores opciones Ya sabéis, darle me gusta al vídeo para participar en el sorteo, darle me gusta al vídeo Suscribiros al canal, muy importante, y comentar, me va a los comentarios Qué carta del vídeo preferís haceros ustedes o comentarme cuál ustedes tenéis en mente completar Pasamos ya a las mejores opciones para mí Empezamos por Julián Álvarez Las opciones no están de peor a mejor ni de mejor a peor, las he puesto alejatoriamente Tenemos aquí a Julián Álvarez que te tiene que completar la Evo de fundador, luego la centurión Y hay mucha gente que tiene esta, que es la de hoy Evo Finisher, rematador Hay mucha gente que se ha hecho este Julián Porque es que la gente, se pilló Julián de oro, se hizo la evolución fundador Luego la centurión y ahora le ha sacado esta carta Tiene su Julián con Trivela Plus, clase Tiene también rápido y tiene el Presproven 92 en ritmo, 93 en tiro, 83 en pase, 92 en regate, 55 en defensa 85 en físico, Julián Álvarez, vaya locura de carta Delantero centro, extremo derecho, SD, 4 de kill, 5 de pierna mala Que ya tenía 5 piernas malas la carta fundador Tenemos a Taliska, te pillas Taliska, lo metes en la mejora de IF Y luego en la mejora de rematador Que también podéis pillaros a Taliska, como se llama, radiactivo Y meterlo directamente en la de rematador O si no aquí con la carta IF, como ejemplo Y se te queda un Taliska con 4 y 5 Trivela, tiro de calidad, juego aéreo Tiene también el cohete y también tiene el de pase este El de pase este es como la falta Que te pone el pase más preciso 82 en ritmo, 94 en tiro 80 en pase, 91 de regate con una agilidad ya increíble 58 en defensa, 82 en físico Tenemos a Coman, que no hace falta meterlo en la mejora de IF Directamente en la de rematador Tenemos un Coman con 5 y 4, locura 93 en ritmo, 84 en tiro, 86 en pase, 92 en regate 31 en defensa, 76 en físico Con clase, juego aéreo, rápido Clase ya lo dicho Trivela, primer toque y cohete Y una carta de loco Coman Tenemos aquí a Malen, que te tienes que hacer Las dos evoluciones de fundador Y luego de rematador Se te queda un Malen con 5 y 5 95 en ritmo, 90 en tiro, 84 en pase, 93 en regate Y muy bueno playstyle Tiene también el de zapatazo, trivela, trilero Una locura, regate hábil, locura Tenemos a Musa, que hubo mucha gente que se hizo este Musa Porque tenía 91 en ritmo, muy buen regate y tiro Y ahora hay gente que se ha hecho este Musa Y ahora va a poder tener esta Musa con 4 y 4 Locura de Musa 94 en ritmo, 93 en tiro, 91 en pase, 93 en regate Posiblemente la mejor Evo para meter aquí Musa, seguramente Felipe Anderson te metes a la carta Centurión Y te tengo a Felipe Anderson con 4 y 5 93 en ritmo, 82 en tiro, 87 en pase, 93 en regate Muy bueno playstyle, además te podrías jugar de carrilero Porque tiene defensa Tenemos aquí a Anjomi La tienes que meter en la carta If En la Evolution de fundador 2 Y luego en la de rematador Y tienes una carta con 5 y 5 Muy bueno playstyle, estadística de loco Anjomi De verdad, locura de carta Tenemos a Colparme, la carta If que ha salido hace poco Igualmente te puedes meter aquí alguna Evolution 91 en ritmo, 79 en tiro, 76 en pase, 91 en regate Tribela plus y regate hábil Muy buena carta Palmen Foden te mete la carta If a la Evolution de rematador Este Foden la verdad que lo veo muy sobrevalorado Estadística bastante normalita, 86 en ritmo, 86 en tiro, 89 en pase Muy buen regate, pero me parece normalito Si soy del Cádiz, vale Alejo tiene una carta de loco con 4 y 4 Tiene playstyle de Tribela, centro, regate hábil, juego aéreo Pero juego aéreo este es el de rematador, acrobático Y el de cohete, tiene 86 en ritmo, 87 en tiro, 82 en pase, 82 en regate En regate prácticamente igual que Foden Lucía García, esta carta de oro estaba muy seta al principio del juego Ya tiene esta carta Evolution con 5 y 5 Tiene playstyle de tiro de calidad, Tribela plus, regate hábil, clase y zapatazo 95 en ritmo, 90 en tiro, muy buen pase, regate y físico Y se vale, vamos a dar ya el ganador del anterior sorteo Que hice un sorteo ya hace 3 semanas y no dio el ganador porque lo quería dar el día de reyes Mucha suerte a todos Un ganador, 17 comentarios y el ganador es... ¡Adrián! Guau, aquí te ha tocado Pelé o es fake ¡Adrián! Obviamente los pop no son reales Los pop no son reales Cuando yo subo un vídeo diciendo Pop, me toca Pelé Es como una reacción a la que me hubiese tocado a mi Pelé Además que estaba diciendo Pop, el asport te da un regalo por Navidad Eso vale, el asport te da un regalo por Navidad Es como si alguien abre un sobre Que de hecho el vídeo era un sobre de 10 monedas Alguien abría el sobre de 10 monedas y le tocaba Pelé Era un pop prácticamente Básicamente Tenemos aquí a Kirby Que te tienen que pillar la carta Triple amenaza Por cierto, Adri ya está en el VIP Creo que Adri está en el VIP Ha ganado Adri Si lo quieres resortear O dárselo a un amigo Kirby triple amenaza Rematador 91 en ritmo 91 en tiro 86 en pase 94 en regate Tiene 4 y 5 Tribela plus Cláser Regate hábil Y también tiene tiro de calidad Rahine Sterling Una carta muy parecida a la que sacó ayer Versus Un poquito obviamente peor Te pillan la IF La mete en la EVO Rematador 90 en ritmo 82 en tiro 84 en pase 91 en regate Y Tribela plus Tiene también Cohete y rápido Gordon Este CBC no llamaba Para nada la atención Era una vez bastante malo y caro Pero es que con la EVO De rematador Tiene 4 y 4 Buenos playstyle Y una estadística de loco Este Gordon De verdad que lo veo yo Brutal Y cuando salió lo veía malísimo Jason La de oro A fundador Y a rematador 95 en ritmo 82 en tiro Con una estadística de locos 82 en pase 91 en regate Que el regate es perfecto Y playstyle bastante top Además tiene muy buen físico Tenemos a Olsen Que este Olsen sacó una carta de plata El año pasado No, el anterior yo creo Y iba de locos En Olsen Tenemos buen ritmo Tiro Pase Regate Y físico Además que tiene buenos playstyle Que varaxelia Te pillan la carta de oro Y de locos Tenemos que un que varaxelia Con 87 en ritmo 85 en tiro 85 en pase 91 en regate Playstyle brutal Trilero Tribela plus Centro Rematador De calidad R1 Clase Regate hábil Y el de pase este Y tiene 5 y 5 No tiene posición de MCO Pero tiene 5 y 5 Rolls Heiser Te hace fundador Budin es Terlet 1 Y rematador Y tienes una carta Que se puede poner De delante los centros Que tiene 4 y 3 Buenos playstyle Tiene 91 en ritmo 93 en tiro 89 en pase 91 en regate Locura Tenemos aquí A Ramazani La carta esta Del pase de temporada Con 3 de kill 5 pina mala Buenos playstyle Los playstyle son de locos 94 en ritmo 86 en tiro 81 en pase 89 en regate Muy buena carta Y eso ha terminado el vídeo Con Timothy Weah Te pillan la carta Radioactivo Muy buena carta De what to go Carrilero Extremo Por cierto Te ha metido un golazo Tiene playstyle de trilero De trivela plus Clase Cohete 93 en ritmo 85 en tiro 82 en pase 87 en regate 76 en defensa Yo 73 en físico Muy buena carta La de Weah Y eso ahora ya sabéis Dadle a me gusta al vídeo Suscribíos Si no os estáis suscritos Aumentadme en los comentarios A qué cartas vais a evolucionar Para participar en este sorteo Mucha suerte a todos chavales Y hasta la próxima Adiós